¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es sábado 6 de julio de 2019. Los voy a invitar a surtir nuestro quinto tanque, ya nuestro quinto tanque con gasolineras Arco. Hoy llega nuestro experimento al 50%. Está haciendo un calor infernal. Me han recomendado que la mejor hora para echar gasolina es en la mañana, es decir, después de las 6 de la mañana, entre las 6 y las 8, porque los tanques de almacenamiento donde tienen la gasolina no están tan calientes, no les pega tanto el sol y hay menos evaporización. Cosa que no hemos hecho jamás, pero es un consejo que me dan y yo se los transmito a ustedes. Entonces, por lo pronto, vámonos a gasolineras Arco por nuestro quinto tanque. Vénganse. ¡Gracias! ¡Gracias! tuve que poner este trapo aquí encima porque el sol encandilaba la cámara aquí está que nada más nos quedan dos rayitas de gasolina aquí está la fecha y el kilometraje que tenemos es 69 mil trescientos veintidós vamos a surtir gasolina algo muy importante que tienen que saber es qué tipo de gasolina usa su carro el mío usa premium pero ustedes pueden revisar en el manual del suyo para ver cuál es la gasolina adecuada y la que mejor les va a funcionar y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos ya nuestro ticket de hoy, sábado 6 de julio. Nos vamos a quitar de aquí para no estorbar. Y ahorita les pongo la aplicación Road Trip de este lado para que podamos hacer el cálculo. Listo, ya encontramos un lugar donde estacionarnos, donde además de no estorbar en la gasolinera, tenemos un poco de sombra. Lo que vamos a hacer es ingresar los datos del ticket a nuestra aplicación Road Trip que les va a aparecer aquí. Y así vamos a calcular el rendimiento de este tanque. Vamos a ver una nueva carga de kilómetraje. Tenemos 69,322. La fecha, pues sí, es el día 6 de julio. Dice aquí que avanzamos 308 kilómetros. Litros, consumimos 31,515. 31,515. Cada litro nos costó un poquito más barato que la última vez. La última vez pagamos 22,29. Esta vez pagamos 22,26. Fue un total de 701 pesos con 52 centavos. Y el rendimiento esta vez fue de 9,8 kilómetros por litro. Quiere decir que bajó el 20 de junio, que fue la última vez que echamos gasolina. Estábamos en 10,46. Ahorita el rendimiento bajó porque será, quién sabe, vamos al 50% del experimento. No nos queda más que esperar otros cinco tanques. Les recuerdo, ni Arco, ni Costco, ni Pemex, ni Chevron, ni nadie me pagan por hacer esto. Es simplemente un experimento que estoy haciendo para poder saber la verdad acerca de esta gasolina que la han criticado mucho porque es muy cara. Vamos a ver en qué acaba este experimento. Les repito, vamos a la mitad. Espero que me acompañen hasta el final de este proceso. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.